Aleluya, Aleluya, Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 ¡Al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡ Porque mi Dios Jesús, sentado en majestad, resucitaste el rey. That could not hold you down, you are the risen King, seated in majestad, you are the risen King. La muerte vencida está, porque mi Dios desvió. Sentado en majestad, resucitaste el rey. Por tus días sano soy, por su cruz y rezo soy. Por su sangre limpio soy, la victoria en los dios. Por sus llagas sano soy, por su cruz y rezo soy. Por su sangre limpio soy, la victoria en los dios. La muerte vencida está, porque mi Dios desvió. Sentado en majestad, resucitaste el rey. La muerte vencida está, porque mi Dios desvió. Seed en majestad, resucitaste el rey. 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 ¡Gracias! 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 Sentado en la que estás, resucitaste el rey. Si la estás, porque mi Dios perdió, sentado en la que estás, resucitaste el rey. ¡Gracias!